Su nombre Y hoy quiero buscar al Consolador Aquel que Jesús dejó cuando Él se marchó Y hoy quiero buscar al Consolador Aquel que Jesús dejó cuando Él se marchó Debajo de tus alas, debajo de tus alas Yo quiero estar Hijo en tu mano, y de tu mano Dios poder andar Sí, Señor Debajo de tus alas, yo quiero estar Y de tu mano Dios poder andar Te adoramos, aleluya Y hoy quiero buscar al Consolador Si tú lo has conquistado, búscalo Aquel que Jesús dejó cuando Él se marchó Aleluya Y hoy quiero buscar al Consolador Busca de que Él está ahí, aleluya Él está a tu lado, búscalo que Él está ahí Búscalo, búscalo Y hoy quiero buscar al Consolador Aquel que Jesús dejó Aquel que Jesús dejó cuando Él se marchó Él dijo, es necesario que yo me vaya Para que venga un Consolador, aleluya El cual estará con usted hasta el fin de los días Ahora a veces nosotros lo conquistamos Ahora es el tiempo de volverse a Él, aleluya Es el tiempo de volverse a Él, aleluya Búscalo, búscalo, Él está ahí Él está esperando que tú doblegues tu corazón Del año de su presencia Él está ahí, Él está a tu lado Ahora, aleluya Búscalo, búscalo, Él está ahí A su nombre Y hoy quiero buscar al Consolador Aquel que Jesús dejó cuando Él se marchó Sí, Señor Hoy quiero buscar al Consolador Aquel que Jesús dejó cuando Él se marchó Debajo de tu sala Debajo de tus alas Yo quiero estar Hijo de tu mano Y de tu mano Dios Poder andar Sí, Señor Debajo de tus alas Yo quiero estar Y de tu mano Dios Poder andar Te adoramos, aleluya Y de tu mano Dios